Adelante Catalina, ya estás al aire. ¿Qué tal mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues salió al fin la norma que va a regir a los verificentros ahora que acaba presuntamente el doble hoy no circula. Mi querido Héctor, otra vez el fiasco. Y te voy a decir por qué no han escuchado a los científicos, no han escuchado a los académicos que llevan años dedicados al tema y que son los que deben de poner las pautas para ver de qué manera se puede abatir este asqueroso aire que respiramos. Escuchaba yo, mi querido Héctor, a alguien que verdaderamente se ha distinguido en el tema, Ramón Ojeda Mestre. Y Ramón reclamaba que la medida de los verificentros es insuficiente en sí misma mientras no se nos aclare a la sociedad lo que nos han querido decir, mi querido Héctor, qué ocurre por la contaminación, cómo afecta nuestra salud. Hay alguno de estos genios oficialistas, habló de miles de muertos, que diga de qué murieron, que diga cuándo murieron, que digan, mi querido Héctor, cómo afecta a la niñez, si es preciso suspender clases cuando haya contingencias, cómo afecta a las personas de la edad adulta, de qué manera los asmáticos se ponen más asmáticos o lo que sea, cuántas bronquitis hay. Pero, mi querido Héctor, lo mismo comentó Mario Molina, nuestro premio Nobel, quien ya declaró que estas medidas son insuficientes. Mientras no se corrija el transporte público, se vuelva más eficiente, deje de haber la necesidad de siempre tener que estar trasladándote en un automóvil, sea particular, sea de cualquier otro tipo. El caso, mi querido Héctor, que yo lo único que he visto es que José Narro, ex-rector de la UNAM y actual secretario de Salud, está completamente mudo al respecto. Por ahí hizo una mini declaración cuando se ha estado aplicando este doble, hoy no circula, que tanto afecta a la población, diciendo que era esencial para tratar de bajar los índices. Pero ahí se quedó, yo no he visto que hable de la repercusión brutal de estar respirando un aire viciado. ¿Por qué, mi querido Héctor? Porque ya dio claras muestras de que llegó a la Secretaría de Salud con ese carácter grisio que lo ha acompañado a lo largo de su trayectoria. No le quito cualidades. Considero que es un hombre preparado, inteligente, capacitado, con ideología, pero siempre lo rebasa la ambición de esa carrera política que ahora encima, mi querido Héctor, como ya por ahí se comentó que era presidenciable, pues más se va a cuidar. De veras, de veras, yo extraño a Mercedes Juan, una médico que llegó a la Secretaría de Salud o que había trabajado en ella durante muchísimos años y que actualmente, pues ahí le dejaron un empeñito. Pero ella llegó, mi querido Héctor, y se vio preocupada por la salud de los mexicanos. Se vio preocupada por el servicio que da el sector público. Se vio preocupada por esas mujeres que dan a luz afuera de cualquier clinicucha, de cualquier hospitalucho. ¿Por qué? Porque no las reciben. Mi querido Héctor, esto es definitivo para todos. Para todos los que vivimos, habitamos en esta megalópolis. Para los estados aledaños, que ya también van a compartir esta cuestión de la verificación. Pero el otro aspecto, mi querido Héctor, al que apuntaba Mario Molina, es el de que ¿quién va a meter en cintura a los grandes pulpos del transporte, a esos dueños de esas combis hechas pomada, a esos dueños que se niegan a quitar toda esa chatarra, porque implicaría que algo perderían en sus inauditas ganancias. Esos pulpos del transporte llevan intocados desde hace décadas. dan el peor servicio, ponen en peligro a los pasajeros, choferes que, y quiero aclararlo, no es culpa de ellos, mi querido Héctor, es culpa de esos individuos que los obligan a realizar tal número de viajes que francamente los desgastan, los dejan exhaustos, personas que ganan unos salarios de vergüenza, mientras, reitero, los propietarios de estos pulpos del transporte se hacen millonarios. Ahora dicen que todos van a tener que pasar la verificación. Yo quiero ver, mi querido Héctor, en la medida en que tantísimos se van a quedar imposibilitados imposibilitados para pasar el trámite, ya que, según dicen, se ha endurecido. Yo quiero ver cómo van a subir las mordidas. Te aseguro que en la misma relación hay jura, el señor Paquiano, actual secretario de toda esta cuestión del medio ambiente, pesca y demás recursos, yo quiero ver si de veras la pasada de la verificación va a ser tan perfectamente controlada que se acabe con la corrupción. hasta ahora ha sido imposible, pero, mi querido Héctor, ¿en qué concluimos? En que mientras no se tomen otra serie de medidas, seguiremos aquí agonizando con estos aigres y mientras todas las distintas disciplinas no se pongan a investigar a fondo esta problemática, pues, idem de idem. Por lo pronto, mi querido Héctor, a ver si Narro despierta de su bienestar y se pone junto con esta comisión atmosférica a decirnos qué produce la contaminación y qué podemos hacer cada uno de nosotros para colaborar a que este daño se pueda abatir. Pues no respirar. Y creo que una de las cosas que podría hacer Narro es dar datos confiables de los efectos de la contaminación porque datos clínicos ya de toda la población de las zonas afectadas afectadas a ver qué tan cierto es que haya ciertos daños y que otros no se están considerando. Todo eso es una incógnita. Se sabe que es dañina, pero no se sabe hasta qué punto. Y ahora el daño causado por estas medidas recientes se reflejó en la venta, el incremento de la venta de vehículos estos dos meses que fue del 30%. Entonces todos esos nuevos vehículos que entran al parque y que van a ser usados como sustitutos de los que no van a circular. Es que Narro no puede hablar de datos que no tiene. No se han hecho nunca. Y Narro se caracteriza por hablar de lo que no es su competencia. Cuando estuvo en la UNAM nunca habló de la UNAM pero hablaba de todo lo demás. eso caracteriza no va a sacar la cara Narro por esto por favor. De dónde saca los recursos los estudios que debieron de llevar 10 años. No hay posibilidades. Ahora va a ser inviolable dicen este sistema. No es cierto BMW ya nos enseñó que se pueden arreglar. Entonces si hay coches 2007 2008 que obtuvieron cero y ahora que vuelvan a pasar no lo obtienen no debería de tener una sanción el verificentro que les dio esa calcomanía. Tal cual mi querido Manelic tal cual pero mira yo creo que ya hay estudios en cuanto al daño que provocan las partículas que hay en el aire se sabe perfectamente pero no corresponde al INER corresponde a los dos a la Secretaría de Salud mi querido Héctor basarse en estudios científicos que ya existen bueno hasta el propio secretario del DF ya en algún momento declaró el daño que provocan estas partículas y el número de casos que subieron en los hospitales por bronconumonías por asma por cuestiones que pueden provenir de este mal ambiente no lo que pasa es que yo reitero lo que se acaba de decir a Narro lo único que le importa es el Olimpo y de plano ver si accede a convertirse en un dios del Olimpo azteca por supuesto vaya aspiraciones bueno pues muchas gracias por hoy Catalina hasta la próxima mil gracias y que pasen muy buenos días yo insisto hay dos especialistas hay estudios que deben conjuntarse con sus equipos médicos para que tengamos una respuesta concreta que tanto daño y como protegernos de lo que respiramos y que tanto daño y como protegernos de nuestros ojos en casos de una acentuación de la contingencia sabemos el tipo de daño que las partículas nos generan no porque lo hayamos estudiado nosotros porque es una norma internacional esta partícula daña tanto esta partícula le hace daño a los niños esta a los adultos eso lo sabemos pero en México no hay equipo para medir esas partículas no lo tenemos no se ha llevado una estadística de cuántas partículas hay volando en el aire y que y entonces por eso no sabemos cómo protegernos máscaras de carbón tapabocas o cámaras de gases